El Campo Feliz de la Unión El Campo Feliz de la Unión El Progreso acaricia tus nales Al compás de su linda emoción Descubrir a tus pies ambos mares Y dar honra a tu madre misión Alcanzamos por fin la victoria En el Campo Feliz de la Unión Con ardientes vigores de gloria Se ilumina la nueva nación Con ardientes vigores de gloria Se ilumina la nueva nación En tu suelo cubierto de flores A los besos del tibio terrá Terminaron guerreros dragores Solo reina la multa verdad Adelante la pica y la bala Al trabajo sin masquilación Y serémos así que si ganan Desde cuando fueras de gloria Alcanzamos por fin la victoria En el Campo Feliz de la Unión Con ardientes vigores de gloria Se ilumina la nueva nación Con ardientes vigores de gloria Se ilumina la nueva nación Se ilumina la nueva nación Gracias.